El tiempo por tu tiempo.net El tiempo por tu tiempo.net Maluma fue acusado de plagio por supuestamente copiar la música de un tema del grupo surcoreano GOT7, por redacción miércoles 30 de mayo de 2018, 5 y 6 viernes. El tiempo por tu tiempo.net Maluma fue acusado de plagio por supuestamente copiar la música de un tema del grupo surcoreano GOT7, por redacción miércoles 30 de mayo de 2018, 5 y 6 viernes.